1. Aunque su padre hubiera imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Heron Kuhl había terminado por ganarse la vida con un oficio insólito, al cual no le era extraña, por simular ironía, una característica tan amable que traicionaba una vaga entonación femenina. Para vivir, Heron Kuhl compraba y vendía gusanos de seda. Corría el año de 1861, Frubert estaba escribiendo Salambeau, la iluminación eléctrica era todavía una hipótesis y Abraham Lincoln, al otro lado del océano, estaba combatiendo en una guerra de la cual no vería el fin. Heron Kuhl tenía 32 años. Compraba y vendía gusanos de seda. 2. Para ser exactos, Heron Kuhl compraba y vendía los gusanos cuando su existencia de gusanos consistía en ser huevos minúsculos, de color gris o amarillo, inmóviles y aparentemente muertos, bastaba la palma de una mano para tener billares. 3. Lo que se dice, tener una fortuna en la mano. 4. A principios de mayo los huevos se rompían, liberando una alarma que, después de 30 días de febrer de alimentación, a base de hojas de morera, procedía a encerrarse nuevamente en un capullo para luego salir definitivamente dos semanas más tarde, dejando tras de sí un patrimonio que en seda sean mil metros de hilo crudo y en dinero una bonita cantidad de francos franceses, suponiendo, claro está, que todo esto acaeciera en el respeto de las reglas y, como en el caso de Heron Kuhl, en alguna región de la Francia meridional. La Ville-Dieu era el nombre del lugar en el cual vivió a Heron Kuhl. 3. Para evitar los daños de las epidemias que cada vez con mayor frecuencia afligían los cultivos europeos, Heron Kuhl llegaba incluso a cruzar el Mediterráneo para adquirir los huevos de gusano en Siria y Egipto. En eso consistía la característica más exquisitamente aventurera de su trabajo. Cada año, a principios de enero, partía. 4. Atravesaba 1.600 millas de mar y 800 kilómetros de tierra. Escogía los huevos, discutía el precio y los compraba. Después se volvía. Atravesaba 800 kilómetros de tierra y 1.600 millas de mar y entraba de nuevo en la Ville-Dieu. De ordinario, el primer domingo de abril. De ordinario, a tiempo para la misa mayor. Trabajaba todavía dos semanas más para volver a punto los huevos y venderlos. El resto del año, descansaba. 4. 5. ¿Cómo es África? Le preguntaban. Cansada. Tenía una gran casa en las afueras del pueblo y un pequeño laboratorio en el centro, justo enfrente de la casa abandonada de Jean Berber. Jean Berber había decidido un día que no hablaría nunca más. Mantuvo la promesa. La mujer y las dos hijas lo abandonaron. Él murió. Nadie quiso su casa. Así, ahora era una casa abandonada. Comprando y vendiendo gusanos de seda, Kershung-Kurk ganaba cada año una cifra suficiente para asegurarse así y a su mujer esas comodidades que en provincia tienden a considerarse como un lujo. Gozaba con distresión de sus saberes y la perspectiva, pero símil de llegar a ser realmente rico, lo dejaba del todo indiferente. Era, por otra parte, uno de esos hombres a los que les gusta asistir a su propia vida, considerando impropia cualquier ambición de vivirla. Se habrá notado que ellos observan su propio destino del modo en que la mayoría suele observar un día de lluvia. Seda de Alessandro Barico